Y anda mucha acá platicando más fresco pues esta es la finca Chihul ubicada en San Juan Chamelco, Alta Verapaz Un lugar muy bonito, un lugar privado con costo pero la verdad que se disfruta bastante de un buen chapuzón Andar en lancha, bucear, disfrutar de las orquídeas y de la naturaleza Así es de que invitados e invitadas a ver el video completo en mi canal de YouTube Guatemetis